Buenas tardes, respetados estudiantes, damos inicio hoy sábado 23 de octubre a la cuarta sesión a la cuarta sesión de clase del día de hoy, vamos a continuar haciendo la base de datos entonces vamos a esperar que, bueno a medida que vayan entrando yo lo voy aceptando y vamos avanzando entonces decía pues que le iba a enviar a ustedes la lista de los 20 estudiantes vamos a una base de datos pequeñas solamente para que ustedes tengan la idea porque ya quien se lo refuerza a nivel universitario cuando suben el nivel universitario le van a reforzar la creación de base de datos y no le van a enseñar tan solo en Access sino le van a enseñar a hacer base de datos en programación y base de datos en SQL que es la que es compatible con Windows Windows y la base de datos en SQL son las que son compatibles y se llevan de las manos porque ya es de Microsoft pero eso es más profundo y es una cosa que nosotros vamos a trabajar lo que es siguiendo la línea de alineamiento del módulo voy a compartir con ustedes algunas de las páginas que tengo para que vean lo que ya les subí entonces aquí en esta parte yo les subí a ustedes creo que si no me equivoco hay como 15 estudiantes no son 15 son 20 hay que agregar los demás ustedes si quieren le inventan el nombre igual yo lo voy a son 16 estudiantes bien me faltarían 4 nada más para llenarlo ustedes si quieren inventan el nombre el nombre de compañero ustedes cuelan que ha existido los datos que se ingresaron fue el código de estudiante el nombre del estudiante la célula del estudiante el tipo de sangre la edad el código del profesor que le da clase a ese estudiante verdad el bachiller que estudia el teléfono de ese estudiante donde vive y el acudiente eso es prácticamente lo que contempla la base de datos de de lo que es la tabla tabla de estudiante tabla de estudiante bien entonces dicho eso y trabajado usted en el llenado de esta información tal como se lo expliqué en videos anteriores también vamos a trabajar en lo que es eh la de profesor que también la hemos ya avanzado vamos a voy a presentarle la de profesor voy a dejar de compartir aquella y voy a compartir la nueva aquí en pantalla esto Felipe si no 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 la ves me avisa para a mi me gusta que el estudiante me diga profe no se ve lo que está explicando porque pero esta clase es de informática si de 12 si a ver no espérate un momentito esta es informática ya te digo bachiller en comercio 12 si de 10 a 11 de 10 a 11 bachiller informática comercio ah ok 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 eh no no este de el material no es el de ustedes disculpame el material es ya ya te ya te entendí este de 11 y de 12 bien voy a buscar el material de ustedes no se preocupe ya lo busco creo que ahí dice todo el mapa conceptual en lo que ya gracias voy a buscarlo me das un segundo y busco el material de ustedes de hoy usted es el profesor Donoso si correcto tu eres nuevo no pero es que como estaba cuando entré estaba dando otra clase ah listo 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 yo me que equivoque pero vamos a retomar cierto vamos a esperar que abra la presentación de ustedes de hoy hoy vamos a hablar en parte del comercio electrónico algunas algunas cosas importantes que deben conocer ustedes si voy a buscar aquí la presentación con el segundito finanza no hoy tampoco poco por parte ¿sneas o no? vamos a ver así tiene ¿no? Un minuto. Un minuto. Un minuto. No importa que ya exista, sino usted busca mucha información de ese producto y hace una página web. Yo les voy a enseñar a hacer una página web promoviendo un producto. Vamos a hacerla en el sitio Google que es gratuito y queda colgado en. Y a la vez ya aprenden a hacer una página web para cualquier otro objetivo que no sea independientemente de que no sea el comercio. Bien. Entonces, acceso interactivo a catálogo de productos, lista de precios y folletos públicos. Si ustedes entran a la página web de Duicenter, Coche, almacenes Spiegel, ustedes ven los catálogos de los productos que ofrecen muchas veces que están en oferta o si no, lo que tienen en existencia independientemente no tienen oferta. Su precio y su cantidad en existencia. Porque de pronto pueden tener un producto que nos interese comprar, sin embargo, no hay en existencia. Entonces, dice cuatro en existencia, cinco en existencia. Y adicionalmente lo pueden comprar en línea. Agregar al carrito, ¿verdad? En una opción como usted ve en la pantalla que está enviándolo al carrito de Super. Envíada al carrito, agregada al carrito y hacen los trámites de pago directamente por medio de transacciones comerciales a la cuenta de la diferente empresa que están comprando. Soporte técnico interrumpido, permitiendo que el cliente encuentre por sí mismo y fácilmente respuesta a su problema mediante la obtención de los archivos y programas necesarios para resolver. Bueno, prácticamente ahí es muy difícil porque hay problema porque generalmente quien maneja y tiene actualizado lo que es los servicios es la misma empresa. Ella tiene los precios, tiene las cantidades, lo que hay en existencia, lo que van rebajándose. Si ya no hay el producto de existencia, ella se encarga de eliminarlo, ¿verdad? De los catálogos o de esta línea, de esta página web. Luego, tenemos los tipos de actividades. Los tipos de actividades. Vamos a ver entonces, dentro de los tipos de actividades, que están divididos en sistemas de reserva, TUC, ¿verdad? TUC, que tendría siendo el depósito o lo que mantenemos guardado en inventario, que prácticamente la elaboración, voy a mover, porque permite ver la elaboración de periodo, los seguros y la empresa proveedora de la materia prima a fabricante, que es importante, ¿verdad? Que nos provee la materia prima. Muchas veces nuestro producto se cae, no está en el mercado y es porque el que nos provee la materia prima, no lo está abasteciendo y de pronto, por eso no es bueno, ¿cómo le digo? Depender de otra empresa para hacer nuestro producto. Yo le pongo el ejemplo del café, yo me quito el sombrero con el café Durán. El café Durán, ellos mismos producen el café, él no va a depender de que el X empresa no le lleve el grano para procesar. El café Durán, aquí en Zona, en Borracherón, en el área de Borracherón, ellos crearon su propio sembradío de café Caturra y procesan el café. No dependen de que sí, que no llegó a tiempo la materia prima, que no llegó... Bueno, ellos mismos son productores de su propio producto. Adicionalmente, ¿verdad? Esto ahorra, esa es una forma de ahorrar, ahorrar dinero, ahorrar costos. Bien, vamos entonces en detalle. Vamos a uno por allí, ahí ese es el stock que me decían antes, pero vamos a... Sistema de reservas. Centenares de agencias dispersas, dispersas, utiliza una base de datos compartida para acordar transacciones. Definitivamente que sí. Si ustedes pueden ver, ¿verdad? Y ustedes entran a almacenes Spiegel y van a comprar una computadora. Resulta que la computadora no hay en la agencia de Santiago. Pero en la base de datos de Uca, sí, hay una en existencia en Aguadulce. Hay una en existencia en Chifre. O sea que la base de datos de Santiago también maneja los inventarios o la cantidad que se encuentra en otras sucursales. Vamos a pensar que Supercarne también se trabaja a nivel nacional en Aguadulce, Chifre, en El Nomé, Arraiján, Chorrera y aquí en Santiago. Entonces, prácticamente esto es lo que enfoca este punto. ¿Sí? Dice que centenares de agencias dispersas utilizan una base de datos compartida para acordar transacciones. Muchas veces, transfírenmela para acá, para la agencia de Santiago. ¿Sí? La computadora tan chíteré o tan Aguadulce y hacen la transacción y viene y se vende acá. Pero, obviamente, el cliente tiene que esperar un día o dos días para que la traiga acá a el lugar de referencia. El stop. Vamos a ver el stop. A ver, ¿alguien quiere entrar? Entonces, con referente a... El stop, que era la imagen que estaba proyectada. ¿Sí? A ver, ¿quién me lo lee? Y me lo analiza. Cualquiera de los que están conectados. Uno. Se pasó con el doctor Felipe. Felipe, ¿no es que te llamo? Esto es fácil. Este punto es fácil. Aceleración a nivel mundial de los contactos entre proveedores de stop. El stop, básicamente, se enfoca al almacenamiento de producto que uno tenga. Ya, entonces, si es PEP o web, ¿verdad? Primera entrada, primera salida. Web, última entrada, primera salida. Ya eso va en consideración del producto y de la empresa. Pero, prácticamente, esto es lo que funciona. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, Sanetato tiene la sucursal o un... o un stop de mercancía aquí en Divisa. ¿Por qué Sanetato distribuye para el interior de la República? Llámese Chitré, llámese... Perdón, llámese Herrera. En términos generales de provincia, llámese Los Santos, llámese Cocle, o llámese Veragua. Entonces, él tiene que traer un volumen súper grande y mantenerlo en stop para suplir la demanda que él va a tener de producto. Más para este tiempo, una manzana. O sea, que viene de Navidad. Sanetato, ellos distribuyen las manzanas peras, creo que también se les compraba Sanetato. Para este tiempo, tienen que tener un buen almacenamiento porque la demanda es grande para este tiempo diciembre. Bien, esto con respecto, elaboración de pedidos. Voy a quitar esta imagen porque te ordenamos para que viera lo que era la parte del stop. Elaboración de pedidos. ¿Sí? A ver, ¿alguien que quiera participar de los dos que están conectados? Bien. Dice. Posibilidad de referencia a distancia o verificación por parte de una entidad neutral. En este sentido, ¿verdad? Es una verificación de lo que yo voy a comprar. ¿Sí? Yo verifico muchas veces el producto independientemente sea a distancia, ¿verdad? Y puede ser revisado por una entidad neutral. O sea, que no es ni la parte mía, ni la parte de la persona que lo promete. Otra de las actividades es seguro. Facilita la captura de datos. La seguridad es importante, ¿verdad? En la información, la inserción de la información en la captura de datos. Lo que pasa es que enfocarlo como captura de datos abarca mucho. ¿Sí? Porque para mí, capturar datos es la insertación de información a una base de datos general. Estaban hablando de base de datos y me corrigió que... Lo que pasa es que estoy dando un quinto año base de datos. Mira, qué casualidad que los primeros siete minutos pensé que era el grupo de base de datos. Pero por lo menos se dieron cuenta de que esto, ¿verdad? La captura de información se introduce, ¿verdad? En base de datos. Esta base de datos se actualiza. Actualiza los inventarios, los cartes, ¿verdad? Y arroja a nivel nacional. Si está en todo, así como hablamos en antes, ¿verdad? Nos dice dónde hay cierto producto. O que me está comprando un cliente. Esta es una gran ventaja que se tiene. Porque así yo sé la realidad de los inventarios. De diferentes empresas, de diferentes sucursales. Perdón, de diferentes empresas no. De diferentes sucursales, ¿sí? Vamos a pensar Supercarne que tiene sucursales. Aquí en Santiago 6 tienen Aguadulce, tienen Chitré, Arraiján y Chorrera. Yo lo admiro a pesar de que porque es la única empresa que va del interior. Bueno, o el FIGEL también, y creo que el ISIN tiene una sucursal en Chitré. O sea, es la única de las pocas empresas que nacen en el interior y empieza a irse hacia la capital. Generalmente siempre es de la capital hacia el interior. Esta ha hecho la diferencia. Empresas proveedoras de materias primas a fabricantes. Ahorro de grandes cantidades de tiempo al comunicar y presentar inmediatamente la información que intercambio. Bien, esto es prácticamente, si yo le mando a tal empresa que me provee a mí, ¿verdad? La materia prima, vamos a decir, que si a mí me mandan cuero, yo no vendo cuero y salgo al mercado a vender cuero. Yo le hago una transformación, ¿verdad? Y lo que saco al mercado como fabricante sería zapatos, sandalias, ¿sí? Botas, etcétera. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Me ahorra tiempo porque estoy en constante comunicación con esta empresa proveedora. O sea, la empresa que me provee, me provee. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Se me fueron. Nada más se conectaron y se me fueron. Habemos cuatro conectados. Seguimos. El riesgo. ¿Sí? Miren que antes hablamos del seguro. Y ahora vamos a hablar del riesgo que se puede tener en cuanto al comercio. Ahí ustedes pueden observar que puede ser que nos roben el PIN y accede a nuestra información, no acceden nuestros inventarios. Pero bueno, ese es el enfoque que nosotros le damos. Incluso, también, para obtener la clave y eso de tarjeta de crédito. También, todo eso, ¿verdad? Por hacker. Se hace un hacker y detecta. El hacker se encarga de detectar nuestra contraseña, nuestra clave. Y el ladrón hace transferencia desde nuestra cuenta a la cuenta, obviamente, tiene que ser una cuenta de él, ¿verdad? Y así, muchas veces, esto puede pasar. Vamos a ver qué pasa con la seguridad. Esta se va a dividir en tres situaciones. El entorno empresarial y tecnológico cambiante. O sea, cambiante significa que la empresa de antes y la tecnología que usaba era diferente. Si ustedes se acuerdan de la tiendecita de la esquina, que muchos, muchos campitos ustedes van y todavía están esas tecnologías, ¿verdad? Cómo cobran. Acá se cobran y se pasan los productos por escáner. Allá agarran un lápiz y empiezan a sumar una libra de azúcar. El arroz, el aceite, ¿cuántas están? O sea, que todavía, en algunos campitos que ustedes van, ¿verdad? Usted usa lo tradicional. Sin embargo, usted va a un supermercado acá y pasa es por lector. Por el sensor del lector, de los códigos. Y va arrojándote entonces el cuánto vale el producto. Pero todo esto, muchachos, previo a una creación de una base de datos con código de producto y todas esas cosas. Eso se da generalmente en software. Software contable. Yo doy Mónica, que es la versión que tengo, que se permite llevar inventario, buscar, de cuenta por cobrar, cuenta por pagar, crear código de producto. Y un sin número de fortalezas que ya, esto, este programa, no es que me aleje, sino que yo también tengo que hablarles de tecnología, ¿verdad? Este programa lo vi usando en el Cogar, creo que si no me equivoco. Y aquí en un programa, en uno que hace lente óptica Peña Díaz, que está en el antiguo, el antiguo María Luisa, en ese, donde era el cine María Luisa. También usas el software, o sea, algunas otras empresas. Yo generalmente lo utilizo cuando doy software contable. Porque se puede llevar a contabilidad. Este software es tan poderoso que, si en una empresa tienes 10 contadores, este software con uno o dos contadores que lo manejen es suficiente. Obviamente, va en detrimento a la mano de obra. Porque ya este software, utilizado en una empresa, va a eliminar a muchos contadores. Pero bueno, ahora que ustedes sepan, que el enfoque que yo le daba es lo que existe ahora, con lo que existía antes. Si me acuerdo, pues yo iba a la tiendecita de mi barriada, y ese era el método. Es más, las pesas, ahora son digitales. Ustedes veían, veían en la gente, que se llevaba su... O sea, le echaban en una pesa ahí que empezaba con... Moverse así con una brújula, hasta que llegara la libra, dos libras. ¿Verdad? Son los tiempos que antes y ahora es todo tecnológico. Incluso hasta arroja el precio. Arroja el precio del peso del producto. Vamos entonces a lo que es en concreto. Empresas y clientes desean tener flexibilidad para cambiar, según su voluntad. De socio comercial, plataformas y redes. No es posible evaluar el costo de esto, pues depende del nivel tecnológico de esa empresa. Así como del grado deseado de participación en el comercio electrónico. Como mínimo, una empresa necesita de computadoras personal con sistemas operativos Windows o Washington, un módem, una suscripción a proveedor de servicio de internet o una línea de teléfono. Dicho esto, simplemente, ¿verdad? Es como le digo, depende. Yo necesito de esto, como le digo, una red. Necesito de internet. Necesito que mi máquina, mis productos estén en línea. Mi inventario estén en línea. Y sistema operativo, bueno. Ajá. ¿Me escucho? ¿Qué me dijo? Bien, entonces. Sí, pero sí. Ok, entonces, esto, decía pues entonces que hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿sí? La cantidad de computador, ustedes ven que en un supermercado, desde la caja, increíble que están en red con el inventario, que a medida que va vendiendo los productos, ¿verdad? Va saliendo de inventario. Y toda esta cosa. Y periódicamente, ustedes ven que para diciembre, muchas empresas para diciembre, hacen, va a decir, alguien quiere entrar, ok. Muchas veces, va a diciembre, hay empresas que hacen inventario físico, para ver si coincide con el inventario de cómputo o de sistema. Es por ello, porque muchas veces, yo fui administrador de supermercados, y cuando se dificulta esto, o donde más problemas me daban, cuando se hacían ofertas. Porque cuando se hacían ofertas, había que ver cuál inventario había en estantería, y cuánto había en depósito. Y bajar el precio de oferta, el precio de oferta. El costo se iba a mantener, porque esa baja de oferta la íbamos a asumir nosotros como supermercados. Pero, la ganancia, evidentemente, iba a ser menor a la ganancia que me debía generar con el precio regular. Por ejemplo, si la pasta de dientes, nosotros la trabajábamos a un 20%, ese es, periódicamente, la ganancia que me va a generar mi pasta de dientes. Si valía un dólar, tú estabas generando 1.20, sería 0.20 centavos, la ganancia de esa pasta de dientes. Pero, ¿qué pasa? Yo la tiré en promoción, menos el 10%. Ya no me iba a generar, en ese fragmento de oferta, en ese tiempo de oferta, no me va a generar a mí, esto, como le digo, los 20 centavos. Me va a generar la ganancia de 10 centavos. Entonces, ahí es el detalle, que todo debe estar sincronizado. Tanto el inventario, ¿verdad? Físico, como el inventario en cuanto al sistema. Y saber que en esas ventas que se hizo, que tal fecha, tal fecha, no se cobró el 20%, no se le aplicó el 20% de ganancia, sino un 10%. Miren, todo delicado. Y estamos hablando de un producto. Y hay supermercados y empresas. Sí, ya oferta, tal, 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 del 15 hacen oferta de qué, del 13 al 16, o del 15 al 16, al 18. Entonces, todos esos controles son importantes. Entonces, ahí es donde dice el sistema operativo. A ver, Wyndon o Massington es diferente, puede ser otro sistema operativo. Ahí no hay Linux, hay Max, hay... Así que el sistema operativo es irrelevante. Un módem, una sucesión a proveedores de servicio de internet. O sea, tener una... Un servidor, obviamente ustedes tienen que pagar por ese alquiler para que le mantengan esa línea activa, o mi página web en la nube. O sea, ya mismo en internet. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer, si Dios quiere, y ustedes quieren, ¿verdad? Porque todo va también en las ganas que ustedes tengan de hacer una página web promoviendo un producto. Miren, vayan pensando, vayan craneando en un producto, vayan sacando información, ¿sí? Para hacer un trabajo. No le digo que inventen el producto, ¿sí? Usen uno que ya existe. O si alguien tiene la idea, como yo le hablaba, que a mí me gustaría utilizar una empresa de... de industrialización del mango, ¿verdad? Que llevar el mango, así como nos mandan los albaricoques, con melopotones, las piñas. Acá, Panamá, y nosotros tenemos que comprar eso muchas veces enlatado. Vamos a devolvérselo, pero con mango, ¿verdad? Rebanada de mango. Que ellos prueben lo que es un mango panameño. Igual nosotros, en el periodo que no hay mango, ¿verdad? Para también poder comernos una estajada de mango. Yo siempre pensaba en eso. Pero bueno, no nos vamos hasta allá. Ustedes crear nuevos productos, sino pueden utilizar un producto que ya existe en el mercado y por ende entonces ustedes esto... lo utilizan para hacer su página web. Yo le voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. En el segundo paso, creo que esto ya es lo último. Esta parte y entramos en página web. Ya desde la otra clase, tiene página web. Yo más que la teoría, le quisiera enseñar a que hagan una página web comercial. A ver, privacidad y seguridad. A ver si alguien me ayuda. En los tres que están de aquel lado, por favor. Uno. La mayoría de los usuarios no confían en el web como canal de pago. En la actualidad, las compras se realizan utilizando el número de la tarjeta de crédito. Pero aún no es seguro introducirlo en internet sin conocimiento alguno. Cualquiera que transfiera datos de una tarjeta de crédito mediante el web no puede estar seguro de la identidad del vendedor. Definitivamente que sí, ¿verdad? Yo no estoy seguro. Yo soy muy sigiloso cuando hago compras y pago así por la web. Incluso, como le decía en estos días, que yo compré una transmisión allá en Panamá. Bueno, yo, el señor, sí, mándemelo. Yo le mando la fiesta, no se preocupe. Y con eso yo sentía pronto un recelito en el sentido de que si yo le mando la plata y el señor no me manda la pieza, ¿cómo yo lo demando? ¿Cómo yo pruebo con ese depósito que fue por el pago de una transmisión que me le compré? Hay un sinnúmero de cosas importantes que hay que tener en cuenta. Muchas veces yo he escuchado que me robaron. ¿Por qué? Porque la empresa ofrece productos. Mucha gente se mete a esto y compra. No, perdón, sí, compra, deposita. Y nunca llegue más. Desaparece la página web del internet. Y la persona se ve intimada, ¿verdad? O robada por estas personas que tienen estas líneas. Entonces, ahí hay dudas. Yo, en lo general, voy a hablar por mí. Yo siempre tengo recelos cuando hago algunas transacciones así de este tipo. Porque no sé si es verdad que me van a mandar productos, si es verdad que esa empresa es legal. Pero se presta para muchas cosas. Entonces, no, y eso también se hace por tarjeta de crédito. Así las compras aquí en Luis Center y coche. Todo eso lo hacen por tarjeta. Porque el carrito, pago por tarjeta de crédito, número de tarjeta de crédito y usted le transfiere la cantidad. Es lo que le decía en la clase pasada. Yo he hecho transacciones que en la vida le he visto la cara. Ni tan siquiera he cruzado palabras con esa persona. Simplemente, al tenerme la necesidad que tengo yo por adquirir el producto, a riesgo de que pierda mi dinero, estoy invierto. El último punto de este tema es de cuestión legal, política y social. A ver, alguien que participe y ya es el último punto. Existen algunos. En dúo, está bien, antes no querían participar, ahora en dúo. Imagínense, en dúo. Dele, dele. A joven, pues, dele chance a la joven, por favor. Dele, dele. Existen algunos aspectos abiertos en tono al comercio electrónico. Validez de la firma electrónica no repudió. Legalidad de un contrato electrónico. Violación de marcas y derechos de autor. Pérdida de derechos sobre la marca. Pérdida de derechos sobre el secreto comercial. Irresponsabilidades. El derecho de autor es importante dentro de este punto que acabo de leer. Sí, porque muchas personas... Ustedes ven la música que al ratito está demandado fulano porque la canción, si bien es cierto, no... No se parece nada a la letra, pero sí la música o fragmento de parte de alguna letra de una canción, la usó el otro artista y derecho de autor. Y entonces tiene que darle una compensación, ¿verdad? Por el derecho de autor, aparte de que existe demandas legales y cuantas cosas. Yo no sé, pero yo en lo personal, con el reggae. Yo a veces siento que las pistas de un reggae es la misma de otra. Lo único que es la letra. El mismo... Muchas veces siento que la pista es la misma pista, pero no sé si eso sería derecho de autor o es abierto aquí. Entonces, todo esto, muchachos, la parte legal del contrato electrónico, también ustedes tienen que tener un contrato para subir toda esta información. No es subir por subir, la violación a las marcas. Yo no puedo... Había... Le he hecho un cuento. Ya este ya es un cuento. Ya este es un chinch. Había en la escuela, niña donde yo trabajaba, un campo, que las muchachas agarraban, se compraban un pantalón barato y le agarraban la marca de un pantalón fino, se la cortaban y al pantalón barato le pegaban la marca del pantalón fino. Y cualquiera decía, oh, vamos a hacer un Levi o Yordash. Oh, Levi, vaya. Oh, Yordash. O sea, si vamos a la parte comercial, ¿verdad? Eso sería una violación a la marca. Porque tú estás usando una marca para un producto, uno que no es. Segundo, esto, la calidad del producto, obviamente. Usar un Yordash a usar un... No sé qué otra marca hay por ahí. O un Levi. Ya, obviamente va. Entonces, nada más de manera para que me entiendan, la violación de marca, ¿no? Ya, utilizar o colocarle a un producto de menor calidad, la marca, una marca reconocida. Hay mucha suerte que viene, introducen al país con marca reconocida y resulta que al final queda en China. Ya, de un producto de baja calidad. Entonces, en este aspecto, ahí es donde se enfoca, básicamente, esto, esta fase, ¿verdad? El derecho de autor, el derecho de marca, el derecho de gobierno. Cuando hay violación, ¿verdad? Te sanciona y pierde la marca. Sobre los secretos, bueno, ya estas cosas son... Me imagino que el secreto comercial sería muchas veces la fabricación. La fabricación, muchas veces tú lo haces de una forma. Esto se da mucho más en los vinos. Ese secreto que mucha gente trabaja por muchos años, conoce la fórmula de los vinos, de los whisky. ¿Qué pasa? Se fue para otra empresa y este conocimiento, ¿verdad? O este secreto que tiene aquí, se lo lleva para la otra empresa, crea un producto. Y el mismo producto que él fabricaba acá, con la fórmula, lo utiliza en otra empresa. Y empieza la otra empresa a levantarse. Producto de que el trabajador que se fue para otra empresa, se llevó y está utilizando los secretos que aprendió aquí, lo está aplicando. Cositas como esas, ¿verdad? Que pasan en mi empresa. Yo recuerdo que aquí en Brandy Centenario, ustedes de pronto no llegaron a conocer, la empresa avícola licorera, aquí en Santiago, tuvo Brandy Centenario, muy vendido a nivel de Chiriquí, a nivel de Boca del Toro. Estuvo de moda, él lo producía en Brandy Centenario, Lino Porto, Málaga, Whisky, Old Rover. Bueno, tuvo un boom que ocupaba los primeros lugares aquí a nivel nacional. Y de ahí, el que preparaba esto, se fue para Varela, Hermano. Y empezó a decaer el producto, empezó a decaer la empresa, y hasta aquí, a un punto que desapareció la empresa del mercado. Y ya esa empresa no existe. Entonces, ahí es donde voy, ¿verdad? Muchas veces, estos secretitos, ¿verdad? Cosas importantes, se van o se pierden. Producto de que yo pedí un aumento de salario y no me lo diste, la otra empresa me está ofreciendo el doble de lo que me gano aquí, la otra empresa me está ofreciendo que me va a dar una casa, allá donde me va a dar trabajo. O sea, hay muchas aristas por las cuales un buen trabajador, entre comillas, ¿verdad? Un buen trabajador, se le abre puertas, ¿verdad? Para que salga de una empresa y se vaya para otra empresa a laborar como empresario. Perdón, como trabajador y dar, como colaborador, mejor dicho, ¿verdad? Y dar todos los conocimientos aprendidos en el transcurso de su vida o su periodo laboral en otra empresa. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Y entonces vamos a dejar este tema hasta hoy. Muchachos, la próxima clase tienen que estar bien preparado abiertamente porque vamos, les voy a enseñar a hacer páginas web. Miren su tarea. Vayan pensando en un producto, vayan buscando información de producto, logo, el logo del producto, logo es, por ejemplo, Sony, ¿verdad? Un producto Sony, que abajo dice, Sony, solo hay uno. Ese es el eslogan. ¿Sí? Nuestro eslogan. Bueno, todo eso tienen que buscárselo. Por ejemplo, aquí ve, aquí en el Instituto Nueva Luz, educando para un mundo competitivo. Es el eslogan. ¿Estamos? Eso, ahí ve, casualmente aquí mismo lo tengo. Ese es el eslogan del Instituto Nueva Luz. ¿Sí? Bien. Vayan sacando ustedes las mismas ideas, ya vamos a enfocarnos y les voy a enseñar a hacer una página web. Que es el tema que nos toca el próximo sábado. Vamos a hablar de aquí por el momento, muchachos, y nos veríamos, si Dios quiere, ¿sí? Si no hay preguntas, nos veríamos el próximo sábado. Si Dios no nos permite. O si hay preguntas. Gracias. 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 Gracias.